La Iglesia Católica hizo un llamado a todos los partidos políticos y a la población a mantener el respeto hacia los demás en las elecciones del próximo domingo. Vayamos a las elecciones con verdadero espíritu cívico y mucho respeto al otro, al que piensa distinto que nosotros. Y sobre todo el llamado es a los partidos políticos a que mantengan esta actitud de respeto, no violentar las leyes electorales tampoco. También cuestionó el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral para el conteo de votos. El sistema tiene que funcionar sin que nadie intervenga, eso no está bien, eso no puede ser. Al contrario, los sistemas informáticos tienen que ser a toda prueba, a toda prueba y a la vista de todos. Ya pasó el tiempo en el que en las elecciones se jugaba con la voluntad del pueblo. Y pidió a los partidos políticos que se respete el silencio electoral que inicia el jueves. Y sobre el tema de las vacunas contra el COVID-19, el jerarca católico pidió que no se politice. A mí me da tristeza ver cuántos comentarios sobre esto, de que si con esto se va a hacer propaganda, que si no, parecería que ya no interesa el pueblo. Sería ideal que no se mezclara con el tema político para nada, ni por una forma ni por la otra. Espera que todos los sectores tengan acceso a las vacunas para evitar más contagios. Carlos Méndez, Cadena Megavision.